Si quieres cocinar algo rico y delicioso, manos al fogón, para compartir, para disfrutar, las mejores recetas, manos al fogón. Señoras y alivientes, qué gustazo poderlos saludar a esta hora de la mañana. Arrancamos nuestro programa de manos al fogón, como siempre en este recorrido gastronómico por todas las mejores manos, de los mejores chefs que tiene Norte de Santander. Hoy estamos aquí en Épico Restaurante Bar, uno de los restaurantes más insignes, más importantes de la capital del Norte de Santander. Y hoy vamos a conocer un poco de sus secretos, de su buena cocina y de la mano del chef de este restaurante, Jorge Fernández. Bienvenido a nuestro programa. Como amanece, qué gusto tenerlo y que nos haya recibido aquí en su cocina. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, gracias por tomarlo mucho en cuenta y estar en su programa es un orgullo para nosotros. No, para nosotros es un placer poder estar aquí y disfrutar de la belleza de este restaurante, porque físicamente es muy lindo para que vengan y lo visiten. Y lo más importante es de los trucos de la buena cocina que tienen aquí, Jorge. Entonces, hoy que vamos a preparar un delicioso pulpo a la parrilla. Sí, señor. Uno de nuestros platos insignes en nuestra gastronomía mediterránea. Gastronomía mediterránea. ¿Qué vamos a utilizar, Jorge, para la preparación de este pulpo a la parrilla? Vamos a usar pulpo previamente cocido. Ahorita les vamos a explicar cómo es la dinámica para que sea un pulpo tierno. Tenemos queso crema. Queso crema. Limón. Limones. ¿Qué tipo de papa es esa? Esa es... ¿La que llaman las cosas? Sí, esa es una papa muy... Vamos a bajarle un poquito al fobón. Eso, vamos a bajarle un poquito al fobón. Mientras que explicamos los ingredientes. Esto me imagino, Jorge, que es vino, ¿sí? Sí, señor. Vino blanco. Vino blanco. Pimentón en polvo, llamado paprika. Ah, este. Este es un pimentón en polvo muy usado en España. Ok. Sal, pimienta, un toque de ajo. Bueno. Muy sencillo. Y de todos modos vamos a conocer un poco, vamos a ir explicando bien los ingredientes para que ustedes los tengan súper claros. Es hora de dejárselos. Vamos a dárselos en listica para que la gente lo tenga muy bien, lo pueda agendar y lo pueda apuntar para que no se le escape ni uno de los ingredientes de este delicioso pulpo a la parrilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, ahí teníamos lista nuestra tabla de ingredientes, nuestro mise en place que ya está más que listo para arrancar, Jorge, como decimos acá, manos al fogón. Arranquemos. Muchas gracias. Empezaríamos previamente con nuestra queso crema. Sí. ¿Eso va a ser como una salsa para...? Es como una especie de una crema agria. Es una crema agria. Le agregaríamos el zumo de un limón. ¿Esa crema va... con eso aderezamos el pulpo o es solo para...? Esa va a ser una base de la cual va a llevar la papa. Ah, ok. Ese va a ser como lo que vayamos a darle nuestra salsa de la papa. Le agregamos un toque de limón. ¿Cuánta crema de leche tenemos más o menos ahí? Eh, 150 gramos puede ser con el zumo de un limón. ¿Y le damos el zumo de un limón grande? Sí, un zumo de un limón grande. Sí, un zumo de un limón grande. Le agregaríamos una pizca de pimienta, una pizca de sal. Ya eso sería al gusto de la persona. Si no le gusta mucho la pimienta, ¿verdad? Le agregaron las cucharas. ¿Qué le hace falta? Tranquilo. Es una mezcla súper sencilla. Simplemente es cuestión de... de saber combinar los sabores. ¿Te imagino que esta es una preparación que debe consumirse instantáneamente? No, no necesariamente se puede usar, se puede almacenar en nevera. ¿Y? No más de 24 horas. Por cuestiones de la acidez del limón. De la acidez. El limón a medida que va perdiendo su acidez, se torna amargo. Ahí ya es cuestión de... Pero es una mezcla muy sencilla. Simplemente llevar a... la emulsión, que se mezclen todos los ingredientes como tal. Y ya aquí tendríamos lo que es la... la base de nuestra papa, la crema. La crema agria. Listo. Una crema agria muy sencilla. Muy sencilla. Se puede hacer en casa. La crema agria y uno se imagina... Algo muy complicado. 50 mil procesos para hacerlo. Pero es solo crema de leche. Zumo de limón y un poquito de pimienta al gusto. Sí, sal y pimienta. Y listo. Y sirve para acompañar unas papas fritas. Sí. Cualquier tipo de... Para papas fritas. Puede ser para la marisquería también. Ya que lleva limón y... ¿Hasta para una misma carne ensada también puede servir? Sí, podría ser también. Sí. Ah, perfecto. Sí, es una mezcla que ya es al gusto del cliente. Ya lo... Como la persona lo quiere hacer. Ah, perfecto. Y en su casa también es muy fácil de hacerlo. Bueno, lo importante es que ya conocimos los secretos aquí de nuestro chef. ¿Qué sigue ahorita entonces? Ahorita vamos a hacer un espiral de papa. Ah, para hacer el espiral. Eso lo estaba viendo porque ya pues teníamos uno ahí de muestra. Ya tenemos uno aquí de... ¿Cómo va a quedar? Ya fue elaborado. Yo pensé que... ¿Cómo quedaban de ordenadas? Era porque... Primero las picadas y las metían. Primero... No, primero se introduce el palo, ¿verdad? Sí. Vamos a dar espacio aquí para que nos vean. Eso es. Para que nos vean la cámara. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos un corte hasta... Hasta donde llega el palo. El palo es el que nos va a dar... ¿Un palo de pincho? Sí, un palo de pincho es normal. Puede ser más delgado, puede ser más grueso. Y de ahí empezamos a darle un corte en diagonal. Siempre... Siempre... Viendo hacia donde... Hacia donde hemos recortado ya anteriormente. Ah, ok. Lo hacemos manualmente. Muchas veces existen máquinas. Ya donde... ¿Entro dice la papa? La gira y ya lo hace automáticamente. Nosotros aquí estamos explicando cómo poderlo hacer en casa. O sea, en casa no tenemos... En casa no tenemos ese tipo de instrumentos. Entonces aquí vamos dando... Vamos tornando nuestra papa. O sea que al momento de llevarlo a la cocción... Se va directamente con todo y el palito. Es correctamente. Simplemente lo vamos a sacar del palito al momento de... ¿De qué? De servirlo. Para que no pierda nuestra forma. La forma de la papa. Vamos haciendo una espiral. El centro... El palito es siempre... Nos va a dar... La forma de que no nos pasemos... Para que no se nos parta la papa. O sea, no se nos divida. Él siempre va a ser el... La guía. El palito es la guía. Importante dejarle también... El... Dejarle también... La concha a la papa, ¿no? Sí, por supuesto. Porque para que se vea bonita. Estoy viendo la que ya está. Para que se vea más bonita. Yo creo que no tendría ningún sentido quitarle la concha. No, no. O sea, la intención es esa. Que la papa se cocine con su concha. Y absorbe menos aceite también. Claro, al momento de cortarla, pues ya va absorbiendo más aceite. Pero como la papa contiene demasiado almidón, ella tiende a deshacerse en ese momento de cocción. Ya con la piel, pues nos mantiene... No se lo va a desarmar. Exacto. Que si no se cocinaría instantáneamente. Y aquí lo que hacemos es moverla un poco. Irla estirando. Que no se nos vaya a partir. Podemos sorprender a más de uno en la casa, ¿no? Sí, en casa. Y es demasiado sencillo. Es súper sencillo. Muchas veces, pues, es cuestión de que la gente vea un poquito. Y nosotros, pues, estamos aquí para eso ahorita. Bueno, mientras nosotros aquí organizamos la papa que nos quede bien en espiral, hacemos nuestra primera pausa comercial. Ustedes no se muevan que ya regresamos con este delicioso pulpo a la parrilla en épico restaurante bar. Manos al fogón Para compartir, para disfrutar Las mejores recetas Manos al fogón Si quieres cocinar algo rico y delicioso Manos al fogón Para compartir, para disfrutar Las mejores recetas Manos al fogón Bueno, regresamos de nuestra primera pausa comercial. Íbamos en la papa espiral que quedó ya totalmente lista, ¿no? Sí, señor. Así la puedo tocar porque, pues, todavía no va para consumir. No, es cierto. Ya está perfecta. Sí, señor. Súper chévere. ¿Qué sigue? Bueno, la vamos a llevar a una temperatura en aceite por, digamos, dos minutos. Eso le llamamos un blanqueamiento o una precocción de la papa. Ah, ok. Luego de ahí la llevamos a reposo Y al momento de la preparación Se introduce a una temperatura más alta en el aceite Para que nos haga un croncho Para que haga un crujiente Para que quede crojante Para que quede crojante Hagamos el procedimiento Bueno Ahí se va a cocinar un poco solamente Sí, es una precocción Un blanqueamiento, se le llama ¿Y dónde la almacenamos? Puede ir en nevera Muy bien tapada Muy bien tapada, sí O sea, tener siempre el control de que no haya una contaminación cruzada con otros alimentos O lo podemos hacer bien temprano Para a la hora del almuerzo poderla preparar Exacto, sí Podemos tener la precocida Ahí va viendo como va introduciendo dentro de nuestros cortes Ahí va haciendo la precocción Ahí llevamos dos minutos Minuto y medio También depende de la temperatura del aceite No debemos tenerla a una temperatura muy alta Ya que se nos podría desarmar O se nos podría quemar y nos podría quedar cruda Listo Listo ¿Suficiente? Sí. Ya más es como al ojo del chef, ¿no? Sí, ya es un tiempo prolongado. También depende del grosor de los cortes que le hagamos. Igual esa no está tan gruesa, ¿no? Exacto. Y la papa, pues, simplemente... Obvio, ahí no está para consumir todavía, ¿no? No, es un blanqueamiento previo. ¿Qué sigue, Jorge? Luego de hacer el blanqueamiento, pues, bueno, ya tenemos una aquí ya que está fría. Ya la hicimos en el primer proceso de blanqueamiento. Como puedes ver, la papa ya tiene un torneo más claro, más precocido. Ahí nos iríamos. Subiremos un poquito más la temperatura del aceite. Y introduciríamos la papa. Como puedes ver, ya no ebulliciona tanto, ya que los almidones y la humedad de la papa ya fueron cocidos en el blanqueamiento interior. De hecho, cuando se compra en la casa, cuando vamos a hacer papa, la frase es que uno la compra en bolsa, usted también la compra para utilización. Sí. Esa papa ya viene también... Esa viene precocida. Poco precocida. Sí, señor. Podríamos decir que... Llevalo en el blanqueamiento. Un proceso parecido, ¿eh? Exacto. Igual, un proceso igual. Ahí salta, pues, porque ya viene congelada. Entonces, pues, el agua es lo que hace. Exacto, la humedad. Pero el crunch que le da es eso, que ya viene precocida. Que ya viene precocida. Bueno, continuemos. Bueno, mientras estamos con la papa, ahí dejemos que la papa actúe para hacer su crunch. Vendríamos a hacer nuestro pulpo a la parrilla. El pulpo a la parrilla ya lleva una precocción anterior. Él ya está precocido. ¿Lo venden precocido o lo venden totalmente...? No, el pulpo viene totalmente fresco. Abundante agua. El pulpo tiene una técnica para que quede su textura suave, que es una técnica que se le llama asustar. Asustar es sumergir en el agua hirviendo por tres oportunidades. O sea, sumerge, dos segundos, vuelve y lo saca por tres. Eso se le llama en la alta cocina, se le llama asustar el pulpo. Esa técnica se usa porque el pulpo es compuesto por músculos y colágeno. Y al momento de hacer los choques térmicos, el colágeno se separa. Se empieza como a separar entre sí. Y al momento de la tercera, lo ponemos a cocinar por 35 minutos. Bueno, y gran buen dato. Eso no lo sabíamos, no lo habíamos visto todavía en nuestro programa, pero es interesante. Sí, señor. Y para su cocción, ¿cuánto tiempo más o menos se debe dejar el pulpo? Para la cocción previa, 35 minutos. 35 minutos. Luego de asustarse. En abundante agua. En abundante agua, luego de asustarse. Él tiene su propio sabor, no le agregamos sal. Le podemos agregar cualquier hierba, pueden ser unas hojas de laurel, puede ser un romero, ya depende, pueden ser una pimienta guayaba. Ya es cuestión del gusto, pero no necesita sal. Perfecto. En su cocción no lleva sal. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita entonces? ¿Vamos a llevarlo ya a la parrilla? Sí, vamos a limpiarlo. Vamos a sacarle la cabeza del pulpo. ¿Verdad? Que está completo. Sí, se cocina completo. ¿Por qué la cabeza no...? Por el mismo hecho de que si lo metemos así, él puede tender a abrirse y a deformarse. Entonces lo hacemos entero para que nos quede la presentación, una excelente presentación. Ok. Épico tiene mucho de eso. Épico es un restaurante que nos gusta que nuestros platos sean muy llamativos, o sea, que sean bonitos, que la gente sea agradable simplemente con la vista. Sí, que la gente nomás vea el plato se sienta agradable. Sí, entre por ejemplo los ojos. Perfecto. Y luego pues el sabor también. Y aquí tenemos la papa. Ya nuestra papa está... No, nos falta un poquito. Bueno, no importa, mientras tanto la papa ya sería para el montaje, ¿no? Aquí sí utilizaríamos paprika. Listo. Agregamos paprika. Vamos a condimentar todo el pulpo. Sí, señor. Este es el... Nuestros ingredientes más usados. Usamos mucho la paprika, pimienta. Ya saben que pimienta y sal, al gusto. Al gusto. Sí, dependiendo de... Y lo que pueda... Pueda tolerar el cliente. Ah, sal dijimos que no se colocaba, ¿no? No, sí. Ya el momento de... En el momento de la primera cocción no lleva sal. Ya el momento de... De las asadas. Le agregamos un toque de ajo. ¿Verdad? Aquí ya usamos las manos. Llevamos la sal. No muchas. Ahí sí... Ya es como el criterio de cada quien, pero no es mucha la sal. ¿No? Condimentamos bien. Con mucha delicadeza para que nuestro pulpo no se nos dañe. Ya él está precocido, ya es más delicado. Ya precocido, ya está un poquito delicado. ¿De ahí? Lo llevamos a la parrilla. Llevamos a la parrilla. ¿Y tampoco es que necesite mucho tiempo en la parrilla? No, simplemente darle un dorado externo y el sabor de la parrilla para que... Para que sea diferente, ¿no? Sí, para que tengas... Como si tuviera un ceviche, como si tuviera algo así. Es correcto, sí. Simplemente una técnica diferente. Y como cambiarle un poquito antes. Sí, señor. ¿Cómo vamos con la papa, chef? Ya la papa... La papa ya la tenemos lista. Creeríamos que es una receta complicada, señores. Sí. Pero la verdad es que es una receta muy fácil. Algo que pueden preparar en casa sin necesidad de que sean tan expertos como nuestro chef Jorge aquí de Épico Restaurante. Hacemos nuevamente pausa comercial y ustedes no se muevan, que ya regresamos. ¡Gracias! 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 Las mejores recetas, manos al fogón. Regresamos desde nuestra última pausa comercial y ya a nuestro pulpo en comercial le dimos la vuelta. Ya le quedan pocos minutos. Sí, ya le quedan pocos minutos. Al momento ya de ir terminando, le agregaríamos un toquecito de vino blanco. Simplemente para que evapore y nos dé ese sabor característico del vino blanco. Pues definitivamente el vino en la cocina es muy necesario. Sientes el olor. Lástima que no puedan oler, pero el olor cambia totalmente. Muy diferente. Y ya iríamos a empezar a emplatar. Sí, ya emplataríamos. Ok. Mientras terminamos el pulpo, comenzamos con nuestra crema. Listo. Colocamos. Vamos aquí para que vamos viendo en cámara cómo va quedando. Eso es. Un toque de crema. La crema agra que hicimos en nuestro primer bloque, que fue muy sencilla, Sí, simplemente limón, sal y pimienta. Eso es. Hacemos una gota. Si quiere corremos la cremita para que se vea eso. Y aquí si optamos por desarmar la papa. Ah, pensé que la íbamos a servir. No. Ahí si optamos por separar, como está caliente. Y haga el acordeón. Y haga su acordeón. ¿Bueno? Mire, se ve fantástico, ¿no? Ya tenemos nuestro pulpo listo. Ya sería una porción. Bueno, ¿cómo se sirve? ¿Le vamos a servir completo? Sí, pero trabajémoslo como a una porción de una persona. ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo... ¿Cómo se prepara en el restaurante? Sí, señor. ¿Qué es lo ideal para una sola persona? Es correcto. Bueno, sacamos la... O sea que ahí salen dos porciones. Sí, señor. Trabajamos con 250 gramos de pulpo. ¿Cada pulpo se serviría para dos personas? Sí, depende de su tamaño también. Bueno. Aquí servimos nuestro plato. Ahí están sus tentáculos decorando. Sí. Son decorativos además, ¿no? Sí, muy... A nuestra papa le agregamos un toque de paprika. Ya saben que la paprika es el toque secreto de la casa. Sí, somos muy... ¿Verdad? Y ya para decorar, pues le pondríamos unos brotes. Nosotros usamos muchos brotes y flores comestibles también. Ok. Flores comestibles. De hecho, todas las flores son comestibles. ¿Todas? Sí. Lo único es el proceso de... su tratado al momento de... ¿De dónde? Ajá. Son... ¿De dónde se traen? Y no se... Y no trabajan con... No se usan pesticidas. Son... Son más... Más naturales. Sí, aquí usamos unos brotes de rábano. ¿Verdad? Le podemos agregar unos brotes de rábano. Las decoraciones son bastante sencillas. ¿Verdad? Podemos usar una... Señores, estamos entonces ya en la obra maestra, que es ya donde se le pone todo el tema del arte que deben tener también los chefs. Uno cuando... Sí. Bueno, necesariamente no tiene que ser chef. Uno en casa también, cuando va a servir, pues debe también ponerle ese poquito de... Un toque. De amor, ese toque de arte ahí. Sí, es correcto. Pondríamos unas florecitas. ¿Verdad? Un toque de aceite de oliva. Un toque de aceite de oliva. Un toque de aceite de oliva. Y para finalizar, lo vamos a bañar con un toque de aceite de oliva. El infaltable de aceite de oliva. El infaltable. Que le da brillo a la comida. Le da brillo, le aporta sabor y es muy saludable. También un poquito de... Se siente más ligera al momento de consumir. Y aquí tenemos nuestro plato. Bueno, si quiere lo ponemos ahí para que la cámara lo tome. Eso es, aquí nuestro chef está y nos enseñó a hacer un plato fácil, sencillo de elaborar, que digamos que es un poco difícil. Y pues ahí lo tenemos listo para el sabor. Ya ahorita les digo, como estamos de sabor en el suprama, lo importante es que ustedes vean esta delicia de plato. Bueno, señores, ya estamos listos en el trabajo difícil, que es probar estas delicias que se hacen en nuestros restaurantes de la ciudad de Cúcuta. A Jorge agradecerle por toda su atención. Vamos a ver, vamos a ir probando. Vamos a ir probando esta delicia de pulpo a la parrilla. A ver. De pulpo, excelente el sabor. Y nos vamos con la papa. ¿Qué fue la que... ¿Sabe que la papa fue la que más me impresionó del plato? Sí. Porque papa comemos siempre. A diario, sí. Pero lo que lo hace diferente es este tipo de presentaciones. Nuestra cremita agria. Sí, una crema agria, una crema de limón. Perfecto. Deliciosa la combinación. Yo creería que cortamos ahorita y esto no queda nada, pero lo más importante es que usted visite Epico. Estamos en Instagram, Epico Restaurante, Epico con doble C. Epico con doble C. Ahí usted se puede enterar de todo el menú, de todo lo que tiene siempre por mostrar el restaurante. Aparte que visualmente, yo creo que también es todo un placer venir al restaurante. Sí. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Y siempre están bienvenidos. Igual para nuestros clientes, nuestro horario de trabajo. ¿Cuánto hora tiene? ¿De lunes a lunes? De lunes a lunes. Trabajamos de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 3 y media de la tarde, de 7 de la noche a 1 de la mañana, y los domingos en horario de 12 del mediodía a 4 de la tarde. Jorge, gracias por esos truquitos que nos has enseñado y seguramente vamos a tener a Jorge en otro capítulo más de Manos al Fogón. Yo quedo aquí disfrutando esta delicia. Mientras ustedes en casita, pues pueden estar muy pendientes. Ojo, nuestras redes sociales. Este programa estará en YouTube para que usted lo vea y lo haga en casita. Chao, chao. Chao, chao.